ok guys, this is my front yard cuando salió de mi casa, pues se ve todo esto al frente de mi casa, no? mira estas plantas que bonitas que están, ellas están muy muy bonitas, no me acuerdo como se llaman, la voy a poner de cerca para ver si las pueden ver mas, mas claras de verdad, de verdad que no me acuerdo como se llaman pero son preciosas cuando esta lloviendo, cuando esta nublado cuando ya se acerca la tarde, se cierran así como como un este, conito mira aquí puse una petunia, pero se esta ahogando entre todo eso ok, esta es una nueva planta que estoy tratando este año ay perdón, esta se llama nastritium, algo así nunca antes la había tratado da flores dicen que son comestibles y que son como picosas este, nunca, nunca antes la había tratado mira acá tengo otra, esa es pequeña esta es de las grandes mira, mira la la flor como es mira la la flor como es para ver si la puedo agarrar bien a ver, vamos a ver perdón, perdón todo el movimiento lo voy a marear básicamente mira el tamaño de la flor el tamaño de la hoja es grande no es pequeño y el tamaño de la flor tampoco es muy pequeño que digamos supuestamente averigüe, uy el sol dicen que se comen yo ni siquiera lo he intentado esta mom que ven aquí perdón, esta mom que ven aquí la compre con los amish el año pasado ellos venden 5 si no me equivoco 5 por 13 dólares algo así y esta si creció ojo hay otras que no crecieron estas son lilis están a punto, a punto de de florecer como esta, se puede ver ya el color y ya mero abre y esta también, ya mero abre todo este pedazo todo este pedacito que hace la curva aquí son lilis todo este esas flores amarillas que ven ahí yo las sembré desde semillas se llaman coreopsis esas semillas mira cuando ella se muere como esta flor que ya se murió voy a ponerle mi cabeza a ver si se ve un poco de sombra a ver a ver si agarra no sé, será por el sol no sé si se puede ver bien o no estaré muy cerca el chiste es que cuando ya se muere este botoncito se convierte en puras semillitas las puedes ir guardando y si le cortas aquí empieza a ser más flores y más y más es muy bonita esta es doble como puedes ver como un pompón es doble pero el año pasado me fui a Lowe's digamos que ya estaba siendo frío como la época del Halloween creo y tenía en todas las plantas el 90% de descuento y me traje mira bien todas estas claveles ves ese clavel ese que está allá a ver a ver si lo estoy marcando bien es que hace tanto sol ese clavel miren todos estos claveles todos estos claveles me los traje por centavos los botes tras de que ya estaban en clearance le pusieron el 90% para que la gente se las llevara todos esos claveles eran botes y botes esa planta de allá detrás también me la traje estas astil se llaman astil ellas solo crecen bien debajo de la sombra mira es como un plumerito cuando crecen las flores bien bonitas no se porque mi cámara con esto está marcando tan feo esta osta la compre en Lowe's y mira que fea esta quiere crecer en cambio las que he comprado con los samish están muy bonitas esta si no me equivoco se llama campanula hasta ahora todavía no ha salido ni una florecita esta campanula pero es muy bonita van a ver cuando le voy a tomar una foto cuando ya salga todas estas flores blancas son pues ya saben las daisys las margaritas son unas cabronas salen por todos lados me gustan las flores pero a veces si se pasan quieren abarcar todo del frente ellas son muy chifladas y las plantas que quiero mira que ni quieren salir mira como se ve las abejas les encanta venir aquí y darme un poquito de lata pero está bien porque ellas lo necesitan bien acá en la sombra tengo estas otras plantas esta la sembré de semilla también ya floreció ella pero aquí tiene unita sobrándole no me acuerdo no entiendo por qué con esta manera de grabar no se está grabando bien es como que no agarra como que no enfoca no me gusta no sé por qué pero esta se llama delfinium si no me equivoco delfinium me parece que se llama delfinium mira acá compre también más el día que les digo que estaban en 90% descuento las plantas estas aquí tengo una mira perennials así que tienen que buscar que diga perennials porque si no dice perennials su planta perdón su planta no va a volver a crecer ni de chiste ni de chiste volver a crecer este este es una yuca le dicen yuca y de verdad que si tiene la raíz como una yuca pero no sé si se comen también esta vean esta también la compré en el clínense miren volvió a salir coral ok aquí está la reina que yo le digo que es la reina aquí se le pegó otra Daisy si ven son unas chufladas millones de hormigas ok este se llama holly hawk con una semilla que tengan la planta va a crecer así con una sola semilla y crece de lo alto de una persona básicamente y te da un palito que se llena de puras flores así como una campanita a ver cuando florezca le voy a hacer otro video para que lo vean como es es bien es bien bonito bien más Daisy si ve lo que les digo a ellos les encanta crecer donde sea y acá tengo mis higos pero a mi esposo no le gusta dice que hace mucha mosca pero a mi me encantan esta es una lila vean todas las semillas que da pero y y